Del 24 al 26 de noviembre se llevará a cabo el seminario iniciando el camino hacia la vida independiente organizado por el Centro Morfo. Va dirigido a vecinos del Cantón. La invitación va para las personas con discapacidad que aún no conocen la vida independiente para que conozcan este camino y estilo de vida. Ya las inscripciones están abiertas. El seminario se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Don Bosco en Villaligia, en Pérez Celedón. Para más información pueden comunicarse al 2771-1756. Este seminario se cerrará el viernes 26 de noviembre con una manifestación pacífica que saldrá desde las 8 y media de la mañana en Brasilia hasta el Parque de San Isidro del General.